Está con nosotros el candidato al distrito ocho local por Movimiento Ciudadano, Marco Valerio Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Buenos días. La recta final de esta campaña, la verdadera, ya viene el primero de julio. ¿Cómo se ha sentido un análisis de cómo ha pasado estos días en su campaña? La campaña ha sido de trabajo casa por casa, primordialmente. Somos un partido que no tenemos un gran presupuesto, pero tenemos grandes hombres y grandes mujeres y poco a poco se ha hecho un gran equipo, un gran equipo donde hemos estado recopilando las necesidades del distrito en específico. Hemos recorrido de norte a sur y desde todo el distrito. Lo que puedo decir es que la gente está en el ánimo, en el ánimo de Movimiento Ciudadano en el distrito número ocho. ¿Quién es Marco Valerio? Marco Valerio es abogado, nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1976, tengo 35 años. Tengo un posgrado en materia tributaria, soy especialista en materia financiera y en materia de impuestos. Soy empresario, me dedico al desarrollo de centros comerciales. Soy padre de familia, soy un hombre casado y soy vecino del distrito número ocho. ¿Cómo se adhiere una persona a Movimiento Ciudadano? ¿Ya había participado en otros partidos? Yo participé en el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo lo que es la práctica no nos dejó muy contentos que digamos. En la teoría yo creo que no hay partidos buenos y malos, todos tienen una teoría encaminada al desarrollo, pero en la práctica han cometido grandes errores, grandes errores y a partir de eso fuimos invitados por Enrique Alfaro para poder participar en este proyecto. No milito en Movimiento Ciudadano, soy un ciudadano libre, donde precisamente por la limitación constitucional no se nos permite a los ciudadanos participar como candidatos independientes y hay el requisito de participar vía un registro de un partido, es por ello que participamos en Movimiento Ciudadano. Pero quiero anticipar, no creo en los partidos políticos ya, creo que hace mucho tiempo los partidos políticos dejaron de representar lo que los ciudadanos quieren para poder representar primordialmente las cúpulas de ellos mismos. Creo que se ha demostrado en esta campaña de trabajo que realmente el presupuesto a los partidos políticos es un presupuesto tirado a la basura porque no participan con la democracia. La partidocracia precisamente ha venido a demeritar lo que es la democracia en Jalisco y en México. En su distrito, si usted llega al Congreso del Estado, ¿cuáles son sus ejes para ayudar? El distrito, sin duda alguna somos votados por un distrito, pero nos volveremos diputados para todo el Estado de Jalisco. Y en el análisis que tenemos del distrito es claro, en primer lugar es la seguridad, en segundo lugar es el empleo y en tercer lugar estamos hablando del esquema de desarrollo económico en conjunto con el transporte. El distrito número 8 es muy polarizado, iniciamos desde Corrientes de San Javier hasta Huentitán, pasando por lo que es el Country Club, la fábrica de Atemajac, Alcalde Barranquitas, Lomas del Paraíso, Rancho Nuevo, en fin, son muchas colonias las que abarcan, muchas unidades habitacionales, pero lo que necesita la gente es en primer lugar ser atendidos en el tema de seguridad. El área de Providencia tiene un gran índice de robo de autopartes, lo mismo y de casa habitación, robo de casa habitación, y lo que es en Huentitán y lo que es Lomas del Paraíso, pues tiene mucho problema de drogadicción. La gente tiene esos problemas y el transporte es algo común, es algo común, es un problema que se genera en todo el distrito. Vamos a promover a partir del Congreso un presupuesto justo para que se ejerza por parte de los poderes ejecutivos, tanto municipales como estatales, un transporte digno, que se convierta en lo que es un servicio público y que deje de ser un negocio privado para unos cuantos. Esa es una triste realidad. Lo tengo que decir porque al final de cuentas nadie lo dice. Lo triste es que el taxi y el camión se vuelven un negocio donde se venden las placas por 500 mil pesos, un millón de pesos en rutas buenas y abandonan las demás rutas, dejando a un lado al ciudadano que necesita transportarse. Tendrá que caminar un buen tramo para poder llegar a una ruta que pueda estar en constante movimiento. Esa es la realidad del transporte público en Jalisco. Por eso vamos a hacer un presupuesto asignado de forma profesional y de forma muy minuciosa, pero también vamos a asignar un presupuesto para revisarlo, porque lo que sucede es que el Congreso también tiene la facultad de revisar, es un ente revisor y no lo hace. Lo que ha sucedido en los últimos años es que en el Congreso se dan las componendas, las componendas entre diferentes intereses políticos y económicos, pero realmente yo quiero invitarlos a que hagamos una reflexión. ¿Cuánta gente en la última década que ha sido descubierta por corrupción ha caído a la cárcel, ha sido a prisión? Ninguna, ninguna es la realidad. Entonces, pues todo se va a ser más componendas, es la realidad y la tristeza. Entonces, vamos a generar un Congreso eficiente, un Congreso transparente y un Congreso que trabaje realmente. ¿Usted, si llega al Congreso como diputado, sufren una rara metamorfosis los candidatos ya siendo diputados? Son las famosas componendas de los partidos. ¿Usted va a seguir en esta línea por un lado? Por otra, ¿va a tener también este séquito de ayudantes, que son como 32 asistentes de cada diputado? ¿Así va a ser también? No, yo estoy en contra de eso. Una de las principales propuestas que voy a realizar es una total ingeniería administrativa del Congreso. El Congreso se convirtió hace mucho tiempo en una agencia de colocación para familiares de los diputados. El análisis que se hace de la lista que trabaja, o que presuntamente trabaja en el Congreso, más de 1.200 empleados que físicamente ni siquiera caben en el edificio, porque muchos son aviadores, pues vamos a hacerlo, eficiente. Esos casi 800 millones de pesos que tiene el Congreso y que tristemente cada noviembre nos notifican que ya no les alcanza el dinero y que tienen que pedir otro préstamo. En fin, situaciones de corrupción total, poca transparencia. No lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir al Congreso. No estoy en contra de que se genere empleo, pero que sea el empleo que se necesite. Sí estoy en contra de que se generen aviadurías. Eso sí estoy en contra, porque eso es un fraude. Eso es un robo en despoblado. Es la realidad. Y de forma descarada. Eso es la tristeza. No lo vamos a permitir, vamos a seguir sobre esa misma línea y vamos a trabajar con la gente necesaria, creando propuestas, visitando, cumpliendo los tres ejes que yo considero son de un diputado. Ser un representante social, en primer lugar. Eso significa tener que estar visitando constantemente a tus representados, preguntándoles qué opinan o qué dejan de opinar con respecto a los temas que se van a postular o votar. En segundo lugar, ser un diputado eficiente en el trabajo, en las comisiones y en el pleno del Congreso. Y número tres, participar como ente fiscalizador y responsable en el nombramiento de funcionarios. El Congreso ha sido tachado en los últimos años. Inclusive ya la Suprema Corte les dijo, ya, te pasaste. Nombran magistrados, nombran gente del Instituto de la Transparencia como quieren, en los tiempos que quieren, bajo ningún esquema, y lo hacen en base a intereses, en base a cuotas. ¿Sabes qué? ¿Cuántos diputados tienes tú? ¿X porcentaje? Ah, bueno, te tocan tantos. Tú nómbralos como quieras. A nosotros déjanos esto. Eso no puede suceder. Los nombramientos se deben de dar en base a las facultades, que el perfil sea eminentemente de servicio público para la gente, y no por ser amigo, compadre, o haber sido, tristemente lo tenemos que decir, pagar un nombramiento. ¿Por qué? Porque todos estos que son nombrados son proclives a la corrupción totalmente. Pues le deseamos el mayor de los éxitos, mucha suerte y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Yo les quiero decir nada más que no les vamos a fallar. Somos gente comprometida con la sociedad. Queremos más que ganar, tener una sociedad sana, una sociedad que se proyecte para el crecimiento y a partir de eso poder generar y dar resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. En exclusiva para el periódico El Gratuito.